Seguimos Se me cortó el video que me escribí Aquí dejé la mochila Seguimos familia Hasta aquí quedamos Miren la chapeada Hasta aquí Hasta aquí miren Propiedad de aquella loma Sigue para abajo Sigue para abajo Bastante Me costó Quiero Dios mío Aquí hay una pica Ay 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 que maltráganme Seguimos Seguimos Ah Aquí vamos No le pongas la música Conteste Conteste Me salúr A la gente Si Me saluto Estuvo Alro A la gente No le gimana